O sea, el plugin te muestra de manera espectral el instrumento donde tú lo acabas de colocar. Luego te muestra de manera espectral lo que tú hayas puesto como cadena lateral, ya sea una voz, un piano o lo que sea. Y después de eso te muestra las dos frecuencias en tiempo real para que tú deduzcas o veas por ti mismo si las dos frecuencias se están colisionando o se están enmascarando una con la otra. Aparte de eso, también te da la opción de que tú lo puedas poner a trabajar en esas frecuencias que se están enmascarando una con la otra. Dime si eso no es mejor que Track Spacer. Bien, este es el plugin, se llama Fire Spacer. Yo sé que es un poco parecido como al Track Spacer, pero esto es para mí a nivel personal mucho mejor. Vamos a hacer una breve revisión para que sepan utilizarlo a la perfección. Yo le aconsejo que después de haberlo colocado en cadena lateral, vayan acá y utilicen este preset que se llama Vocal vs Guitarra. Es un buen punto de partida, de verdad, para comenzar. Entonces, mira lo interesante que te dije. Vamos a ponerle Mute acá sobre el espectro. Esto que está detrás, color arcoiris detrás, ese espectro, es el piano. En 200 se encuentra una parte fundamental de lo que es la voz. Entonces, me está diciendo, mira, aquí en ocasiones la voz colisiona. ¿Tú quieres trabajar ahí en 200 y pico? Pues sí. Lo único que tiene que hacer es mover la perilla hacia allá. Lo mismo acá. Me dice, mira, acá en 500 también hay un pequeño colisionamiento. ¿Quieres trabajar ahí? Sí. Ponerlo acá en 500. Por aquí tienes lo que es para trabajar en mid y en side. Y por aquí tienes un monitoreo de la voz que tú tienes encadenada o cualquier otro instrumento. Yo le aconsejo que la parte de la relajación, pues la dejen tal cual como está. Pues trabaja bastante bien. Lo único que sí también tienen que tomar en cuenta es que no se pueden pasar mucho con lo que es la cantidad. Unos 50, unos 60, más o menos. 70 ya sería, pues, lo máximo a utilizar. Y por aquí también lo mismo con la precisión. Pues creo que en 75 es muy, muy, muy bueno. Por aquí tienen lo que es la salida y la entrada y también el monitoreo, pues, para el side. Es bastante chulo. Tiene demasiadas, pero demasiadas opciones. Bueno, vamos a hacer la prueba. Tengo el piano y tengo la voz. Estén bien pendientes al piano y a la voz. Vamos a darle. No tuvo piedad, pero aprendí a ver tu maldad. Mi esencia murió en el abismo. Sintiéndome sola, estando contigo. Y la soledad, no tuvo piedad, pero aprendí a ver tu maldad. En el abismo. Wow. Si son buenos oidores, se dieron cuenta que cuando yo enciendo, pues, el piano como que se suaviza y hace un espacio para que la voz tome protagonismo. La verdad está excelente. Vamos a probarlo ahora con las cuerdas que tengo por aquí. Vamos allá. Cuando más te amé, cuando nunca te fallé. ¿Cómo esperas que te dé? Pasa lo mismo. O sea, como que hace un pequeño espacio. No es que hay tanto colisionamiento, pero sí siento, noto bastante el espacio que hace el plugin. Yo les invito a que lo prueben y que le saquen el jugo al 100%. Aprovechen ahora, pues, que lo acaban de lanzar. Que tienen un, creo que es un 70 y pico por ciento de descuento. Que le va a quedar como en unos 40 dólares. Vale muchísimo la pena. Para mí, vuelvo y repito, de manera personal, me gusta más que el Track Spacer. Porque Track Spacer no tiene todas estas opciones que tiene este plugin. Y nada, lo mío. Si les gustó el video tutorial, regálenme un like. Que comenten debajo más o menos qué les pareció. Y les invito a que se unan a nuestro grupo de Telegram con el link que está debajo en la descripción. Sin mania que hablar, yo me despido. Hasta la próxima. Chau.